Mi nombre es Zeta Churba, soy fundador de CasaFight desde el 2015 que venimos en esta industria y en este país divino y tengo una historia para contar. CasaFight es una usina de ideas, de proyectos, de emprendimientos. Empezó como una marca de accesorios, principalmente nosotros detectamos que faltaban en el mercado accesorios de moda para hombres, había mucho para mujer y cero para hombres o muy poco. En el 2005 empezamos a fabricar en China, importábamos a Argentina y exportábamos a más de diez países, tanto gorras como sombreros, lentes, pulseras, pashminas y toda una colección grande de accesorios de moda. Tuvimos una penetración impresionante porque encontramos lo que yo llamo un océano azul en un lugar donde no teníamos prácticamente competencia y donde estábamos muy cómodos porque estábamos descubriendo un mercado y nuestra tesis de alguna manera era que si te vestís con jean y remera blanca pero le agregás un complemento con onda, sea una gorra, un sombrero o lo que te quede bien, ya podés darle un poquito más de personalidad o de estilo a un look. Y así nace Fight for Your Ride que es la marca, CasaFight, haciendo desfiles, viajando por el mundo, diseñando en Argentina, fabricando en China y abriendo sucursales en Ecuador, en Perú, en Chile y en varios países más. Y este proyecto se fue transformando con el tiempo y fue creciendo con distintos proyectos y distintas ideas. Nosotros empezamos a desarrollar juegos para adolescentes y adultos sobre todo. Tenemos dos grandes unidades de negocios ahí que son los juegos de memes, donde tenemos el Dígalo con memes, que es el juego más vendido de Mercado Libre, el meme test, el meme cabezas, el memes y todo. Ahí tenemos un equipo creativo muy grande que está constantemente investigando, desarrollando. Tenemos estandaperos, humoristas, dialoguistas. Tenemos un equipo grande que busca el humor social, lo va guardando y acomodando y vamos lanzando, por ejemplo, este mes lanzamos cuatro expansiones del Dígalo con memes, con frases y memes y fotos y demás, todo nuevo. Y ese es el resultado de un trabajo de un equipo que trata de estar entendiendo lo que pasa en nuestra sociedad y a nivel global con el humor. Ese es el universo Dígalo con memes. Y por otro lado, tenemos el universo Cartas Salvajes, que es un juego que ya está traducido a 12 idiomas, desde japonés, chino, italiano, hebreo. Tiene una aplicación que funciona muy bien para descargar, que es súper interesante y puedes jugar a Cartas Salvajes con personas de todo el mundo. Y el universo Cartas a mí me fascina y me interpela porque es un juego que llega al corazón, que transforma a la gente. Son tópicos para hablar, pero en muchos casos destraba relaciones. Puedes conversar con tu familia, con amigos, con compañeros de trabajo, temas que cuestan mucho más. Un poco nuestra tesis es que no podés reunirte con lo difícil que es hoy hacer una juntada y sólo hablar de fútbol, series y comida. Que hay temas que son fantásticos para charlar y apasionantes, que están buenos ponerlos sobre la mesa con lo peligroso que eso es, con lo que puedes salir y con lo que te puedes encontrar. Pero de repente podés hablar con tu familia de cómo te criaste, de tus hijos, de tus padres, de tus viajes, de las drogas, del sexo, de la vida misma. Y yo creo que todo pasa tan rápido que muchas veces nos olvidamos de contar y de hablar. Y te encontrás con un grupo de amigos donde le contás el mejor viaje de tu vida o el peor viaje de tu vida, tu mejor anécdota. Y tal vez en el rollo de todo lo que vivimos te olvidaste de contarles eso y decís, wow, qué loco que nunca hablamos esto entre nosotros. Y en nuestros grupos es como interminable el universo Cartas Salvajes. Y ahí trabajamos con psicopedagogas, psicólogos. Sí, la gran transformación de Casa Fight vino post pandemia. Post pandemia decidimos hacer una estructura mucho más flexible donde utilizamos por ejemplo los depósitos de full de Mercado Libre y no tenemos depósitos propios, donde los equipos, muchos de los que eran in-house, hoy están estercializados. Equipos de diseño, equipo web, equipo de marketing digital, de publicidad, mismos los equipos de desarrollo y los nuevos negocios. Nosotros tenemos centralizado un directorio donde manejamos estos proyectos y cada unidad de negocio tiene un project leader que va a hacerse cargo de ese proyecto de punta a punta, pero el personal está todo tercializado. De esta manera nos garantizamos una estructura flexible y en el caso de otra pandemia o otro momento difícil del argentino del mundo, no estar tan endeudados y tan estructurados como nos pasó en la pandemia anterior. Yo estudié en la secundaria, fui a una escuela que se llama AORT, estudié perito mercantil, hice como mis primeras bases estructurales de negocio, de contabilidad y después estudié en la FUC y en el ENERC cine, que si bien parece una carrera rara que no tiene mucho que ver, yo estudié producción de cine y la producción lo que hace es te enseña a trabajar muchos equipos en paralelo. No sé si alguna vez viste alguna producción de cine o algún rodaje, pero tenés que tener sonido, montaje, guión, dirección, fotografía y son todos equipos que tienen necesidades y que tienen que funcionar a la perfección para que el otro también pueda hacer su trabajo. A mí trabajar en producción me ayudó y me enseñó a desarrollar esos equipos, por eso hoy puedo tener estas unidades de negocios que te comenté y estos equipos trabajando y llegar a todos a un resultado. En este momento, mientras estamos acá, tenemos tres fábricas distintas en Argentina trabajando, fábricas en China, equipos de diseño, equipos administrativos, publicidad, marketing y todo se complementa, porque si tenemos un lanzamiento hay un trabajo en equipo, si tenemos un desarrollo hay un trabajo en equipo y a mí el cine me permitió a poder estructurar mi cabeza de esa manera. Trabajé en relación de dependencia, trabajé en producción, en distintas productoras de cine, de publicidad y sí, también trabajé en empresas, empecé como haciendo scouting de producto, mientras estaba en cine me contrataban de empresas para que viaje por el mundo porque yo tenía mucha información de diseño y de moda y de tendencia, que hace 15 años, yo te hablo de más de 15 años, no teníamos ni pinteres ni mucho acceso a revistas internacionales o a sites donde hacer un scouting, era más complicado entender la tendencia de lo que venía y lo que lo que se venía para la próxima temporada, así que me contrataban de distintas empresas y yo viajaba a ferias en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Europa, donde podía haber producto, elegir telas, elegir distintos diseños y proponérselos a estas marcas. Yo creo que la cultura de empresa que uno genera cuando es emprendedor o dueño de una empresa es la conclusión de lo que vivió siendo empleado o trabajando en otras organizaciones. Yo propongo hoy una cultura muy libre, nosotros venimos con el teletrabajo de mucho antes de la pandemia, con equipos que trabajan por objetivo y creo mucho en esa libertad. Y si cumplís el objetivo y si estás al nivel del equipo que está trabajando, está buenísimo y seguís laburando con nosotros y si no, te perdés de este universo maravilloso de juegos y de moda que es muy divertido. Yo creo que planteamos trabajos que están buenos a hacer y que bienvenida a la gente que tiene ganas de sumarse y de crecer. Yo creo que el premio siempre es ser parte del proyecto y desarrollarse y el castigo es no hacerlo, pero creo en una cultura muy libre y donde espero siempre eso de la gente, que sea exigente y que sea fiel a la empresa, pero con libertad. Bueno, Fight de alguna manera siempre fue y es un reflejo de lo que me pasa a mí y en algún momento la moda me dejó de interpelar de la manera que me interpelaba y me dejó de atravesar. Los juegos tienen algo que generan vida. El que se lleva un juego y lo pone una noche en su casa con sus amigos, con su familia y le dedica unas horas y pasa un buen momento y se matan de risa y hablan y lo recomiendan. Me parece que es algo mucho más actual que tiene que ver con lo que me está pasando a mí como persona, lo que nos pasa como sociedad, el mundo post pandemia. Creo que quiero entregar y darle algo al mundo más rico, más que una gorra o una remera. En algún momento llegamos a vender más de un millón de gorras por año y me parecía divertidísimo que todo el mundo use nuestras gorras o nuestros accesorios que nos llamen de todo el mundo para invertir. Y hoy lo de los juegos me parece mucho más fantástico, me parece más rico, más minimalista también y no busco el éxito o la fama, pero sí busco que esas pequeñas historias que se transforman me hacen una recompensa mucho más grande, me llenan. Me parece brutal que puedas compartir un momento con familia y en vez de estar cada uno con el celular o hablando de pelotudeces puedan reírse o pensar o pasar un momento de conexión donde nos veamos, miremos a los ojos y podamos crecer juntos en una idea. ¿Tú tienes familia? Yo tengo una familia, sí, estoy casado, espero una hija para marzo, gala. Mi primera hija, mi primera hija, pero también tengo ocho sobrinos que ya son adolescentes. Por ejemplo, ahora desarrollé una expansión de cartas salvajes para adolescentes y ellos fueron los testers de la primera versión. Para nosotros es muy importante que cada juego le hable a esas personas como un igual y no como algo forzado. Y el pack de adolescentes queríamos que sea como un adolescente que está sentado, por más que sé que lo va a utilizar mucho el adulto para sacar la información a sus hijos o a quien sea, pero queríamos que hable como ellos. Así que fue un trabajo larguísimo de desarrollo y lo probé con mis sobrinos. Fuimos de viaje justo y lo saqué y hacíamos cada pregunta y ellos me hacían cambiar palabras, me sugerían cambio de forma de preguntar. Pero en general trato de probar todos los juegos con ellos y entender el universo, sí, está buenísimo. Si bien hay algunos de nuestros juegos que apuntan a un target un poco más grande, pero sí, siempre los veo en familia, con amigos, friends and family, son siempre como un lindo filtro para todos nuestros productos, nuestros lanzamientos, por esa honestidad brutal que tienen, que si les parece una mierda te lo van a decir. Yo soy miembro de I.O. Argentina Entrepreneur Organization, es una organización que tiene 15.000 miembros a nivel mundial y un poco cuando yo tengo el podcast también de I.O. y hablo con todos los founders porque tenés que ser un founder para ser parte de la sociedad y si hay algo que me hubiese gustado aprender antes en la vida es justamente el valor del networking. Cuando empezás a conectarte, empezás a conocer gente que está igual que vos en tu distancia de la empresa y que te ayuda o te escucha o te da un consejo o una herramienta y si al mismo tiempo vos estás con ganas de escuchar y de aprender y dedicar un poco de tiempo a dejar Instagram o dejar la televisión y sentarte en la computadora o con el celo a trabajar y poner voluntad, hay una usina gigante de emprendedores y empresarios que están constantemente avanzando. I.O. es una de esas, tenés Endeavor y tenés Vistage y muchas más, donde nos encontramos, tenemos foros de seis emprendedores donde charlamos nuestros proyectos, nuestras vidas, tratamos de pensar cómo evolucionar. También está la Diner que es donde conocí a los chicos de Taquenos y por ello llegué hoy aquí y eso te muestra mucho cómo es el universo emprendedor. Pero sí, muchas veces me preguntan un tip o un consejo y es dejarse ayudar, buscar lugares. Hay cientos de espacios donde los emprendedores parecidos a vos están ayudándose y buscándole la vuelta y es muy importante. Si sos una nube perdida que quieres salir solo y un día hacer un éxito de 10 mil millones de dólares, lo más probable es que no suceda y aún si sucede va a ser triste. Está más lindo que tener comunidad, tener gente que se preocupa por vos, que te ayuda, que te llama, que sabe tus logros y tus errores y están ahí para ambas. Y yo creo que es muy, muy importante el networking y muy importante ser parte de una sociedad de emprendedores que te respalde. Es un consejo que me encantaría darle a los que están empezando. Este último año estuvimos desarrollando una usina creativa dentro de FITE donde desarrollamos juegos y proyectos con marcas. Lo hicimos con Google, lo hicimos con Coca-Cola Cero, lo hicimos ahora con muchos festivales y empresas que buscan hacer cultura dentro de su empresa o de la organización. Y está buenísimo. Trabajamos en general con recursos humanos o con alguna de las áreas de la empresa y desarrollamos un juego custom para las necesidades. Si es que la empresa hable más, que la empresa se ría, que la empresa genere un contenido para un evento. Pero veo y siento que es el futuro de Casa FITE desarrollar juegos para terceros custom con un nivel de diseño especial para el objetivo de la empresa. Exacto, tenemos un modelo B2C donde desarrollamos juegos especialmente para empresas. Nos contactan desde recursos humanos, nos cuentan un poquito cuál es el desafío, cuál es la idea que tienen. A veces es un regalo empresarial que le quiero hacer. Ahora estamos desarrollando para Sancor Seguros un regalo para 5.000 empleados fin de año. Y eso es bastante más simple. Es un juego con un poco de branding, pero en sí es parecido a nuestros juegos. Y otras veces tenemos que desarrollar un juego desde cero o darle forma a uno que ya tenemos especial para esa empresa. Como fue el caso de Google, donde tenían unos eventos y ellos querían que los empleados hablen y desarrollen como una comunicación. Y se generaron preguntas y un contenido especial para ese evento. ¡Gracias!